Marqués de Belilla Crianza, un tinto de Ribera del Duero, 100% tinta del país, es decir, tempranillo, un vino con 12 meses de crianza. En la etiqueta aparece la silueta de un árbol, se trata de un pino doncel, un pino doncel centenario que está dentro de la finca de la propia bodega y que tiene más de 125 años, más de 25 metros de altura y necesita 4 o 5 personas para rodearlo. Es tan único que lo han utilizado como símbolo de la bodega y aparece en todas las etiquetas de sus vinos y también en su logo. Marqués de Belilla fue una de las 20 primeras bodegas que entró dentro de la denominación de origen Ribera del Duero, ahora ya son más de 300. Y os recomiendo tres posibles marillajes para este vino, por ejemplo jamón con tomate, también sobrasada con queso y nueces y tortilla de patatas con pimientos verdes. ¡Qué hambre me da hacer estos vídeos!